Pregunta dirigida al señor ministro de Ciencia e Innovación. Pregunta del diputado don Pedro Navarro López del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Duque, al Congreso de los Diputados. Usted era un profesional de reconocido prestigio que quería ser ministro. Quería el cargo como trampolín, no le gusta que lo diga, pero es una unidad para presidir la Agencia Espacial Europea. Con lo que no contaba es con que le podía salir mal. Se quedó sin agencia y sin prestigio y mientras a usted solo le importaba su carrera personal espacial, la vida continuaba en el ministerio. Se cayó un satélite español de más de 200 millones de euros de inversión y usted ni pidió explicaciones ni quiso venir aquí a darlas. Lo que es un hecho es que solo viene cuando se ve obligado por el Grupo Popular. Incrementó en 500 millones de euros la aportación española a esa agencia que quería usted presidir, mientras el sector naufragaba en España en plena crisis y veíamos como Herbús, en Toledo, en Cádiz o en Madrid, Hernova en el País Vasco o recientemente Masa en La Rioja ponían en riesgo el empleo de 4.000 trabajadores. Esta mañana el presidente del Gobierno hablaba de cinco vacunas en España, pero lo que usted no le ha contado es que todos esos grupos de investigación han estado casi un año sin financiación, que depende de la agencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, porque en plena pandemia usted decidió cambiar el calendario de ayudas y dejarles sin financiación pública. Esos mismos que, según denuncia la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer, se quedaron sin dinero para investigar contra el COVID o contra el cáncer en plena pandemia porque usted estaba a otra cosa. En muchos casos, además, esos eran jóvenes investigadores pre- y postdoctorales, investigadores hospitalarios, que todavía a día de hoy no saben qué va a pasar con sus contratos prorrogados, porque usted hasta hoy, que le ha preguntado, el Grupo Popular no ha decidido sacar la orden que a aquellos que están investigando contra el COVID les permite saber si van a tener un contrato a partir del mes que viene. Señor ministro, aparte de querer irse, ¿qué ha hecho usted todo este año? Señor ministro de Ciencia e Innovación. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Navarro. Siento que le hayan convencido de tantas falsedades. No da tiempo a rebatirlo todo. Tomando la pregunta tal cual es, la contribución al desarrollo de la ciencia pues tiene, desde luego, muchos aspectos. Hemos aprobado el mayor presupuesto de la historia, íntegramente para la ciencia e innovación, con el compromiso, por supuesto, de que tenga continuidad a largo plazo, dos decretos, dos leyes para mejorar la administración de las entidades científicas. El calendario al que usted se refiere, que ha tenido un efecto completamente contrario al que le han explicado, el 97% de los investigadores se han acogido a este nuevo calendario, que trataba de paliar el desajuste que arrastró desde el año perdido, en 2012. Y, en fin, hemos puesto muchas actuaciones y medidas en marcha y, si no le importa, me dejaré un poco de tiempo por si tiene alguna pregunta concreta. Señor Navarro. Pues sí, tengo una pregunta concreta. ¿Cuándo va usted a aterrizar en España, señor Duque? Esa es la pregunta concreta. Usted solamente nos acusa siempre de mentir, solo nos acusa de mentir, pero la realidad es que no es amigo ni de dar la cara ni de la transparencia. Empezó siendo ministro mintiendo, ocultando una sociedad para pagar menos impuestos y se negó a comparecer en estas cortes, porque usted no viene nunca porque le da miedo dar la cara o porque, evidentemente, prefiere hacer otra cosa, irse o intentar irse a París a presidir la Agencia Espacial Europea. Por cierto, como ya le dije en su momento, ocultando en su agenda absolutamente todo. Hay talento y hay capacidad, solo falta una cosa, un ministro que gobierne. Señor ministro de Ciencia e Innovación. Bueno, yendo al grano del control del Gobierno, considero un objetivo prioritario de mi gestión alcanzar un acuerdo amplio para lograr un pacto por la ciencia e innovación. Ya sabe que hemos conseguido el apoyo de más de 60 instituciones que creo que representan muy significativamente la sociedad civil y estamos en contacto con los partidos políticos para hacer realidad este acuerdo y que todo el mundo lo apruebe. Y tengo que agradecer en ese sentido a usted y a su grupo parlamentario el apoyo a la creación de la subcomisión en la que se trabajará este pacto y se estudiará nuestra propuesta de modificación de la ley de la ciencia. Este espíritu de cooperación ayudará a construir un futuro mejor para nuestro país, para nuestros jóvenes y para las siguientes generaciones. Gracias. 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 Gracias.